Muy buenas a todos chicos y chicas, Morskamer no al habla y estamos aquí con PlayStation VR Worlds Para PlayStation VR Nos acompaña... Lógico Si es PlayStation VR Bueno, si nos acompaña porque principalmente es suyo, pero me ha dejado grabarlo aquí en exclusiva Si, por 500€ básicamente Si, me ofrezco mi cuerpo Bueno, básicamente hay unos 5 juegos eran Bueno, está Más que juegos, demostraciones Son juegos cortos Eh, unos inmersión que más que nada es Pues como si estuvieses bajo el agua No, tú realmente no Eh, pasa? Si, tú estás bajo el agua Eh, te mojo un poquito, te voy a dejar el mando Es que, al que voy a jugar que es al London Haze Obviamente lo sabréis si leéis el... El título del vídeo Eh, el Odisea Scavenger Eh, el patín Moneta tiene una nave nave al indígena todoterreno Explora una peligrosa nebulosa y recupera una misteriosa reliquia Dispone de movimiento en 360 grados Se juega con mando inalámbrico Vale No, no me voy a jugar ese ¡Pasa! No, no me voy a jugar con la cabeza Básicamente Pues el palo Y ahora, pues a lo que vamos The London Haze Mira las balas cayendo Que como mole y todo Entra en los bajos fondos de Londres En un crudo thriller de gangsters Se juega con dos mandos inalámbricos Mandos de movimiento O un mando inalámbrico O sea, sé con... Con el mando de Playstation 4 O con dos mandos de Playstation Move Eh, es mejor jugarlo con los dos mandos de Playstation Move Bueno, antes de empezar Eh, si veis la pantalla Se... Se ve, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, podéis ver que estamos en un sitio tope raro Parece un... Panteón o algo así Pero bueno Vamos a darle A... The London Haze Ahí Todavía no sé jugar muy bien con él Juega con un mando inalámbrico dualshock Elige modo de control Un mando inalámbrico No, baja Ahí Dos mandos Este Este Configuración completada Mantén pulsado T Y mueve el mando para navegar por los menús T, 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 T Eh, pues vamos a darle a la lectura A la tutorial Me voy a... Me voy a... Sentar bien Con el culo en la silla, básicamente Mira, mira Oh Oh, mira Mira, aprende Cristiano Ronaldo aquí con las balas Mira, ole Ah, esto Recoger objetos Pulsa... Pulsa... Un botón Pulsa X Mejor me la veo Un botón Guau Que difícil Oh Oh, no tengo brazos Soy Rayman Ah, no vale aquí En todos los juegos de radio virtual En todos los juegos de radio virtual En todos los juegos de radio virtual El Rayman No, Iván, no hay que recargar Tengo solo un casco... Oh, oh, que buena soy, mira Tengo solo un casco puesto Para... Pues... Bajo, ¿no? Bajo, ¿no? Baja, baja ¿Qué estoy? ¿Como tu ayudante? ¿Como tu zapata? Un poco de todo También puede ser mi esclavo sexual Historia, historia Baja, baja Hay cuarenta y tres desafíos Vale 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 Historia Historia Prólogo Vamos a ver cuantos capítulos se ha completado Siete, bueno Hay siete capítulos No creo que todos duren mucho Realmente durará como mucho Unos diez minutitos Cada uno No lo veo Gangster peón Ah, bueno, luego lo puedes repetir Completarle ya ¿No? ¿Qué pone? Joder, es que una es que eres invencible Y la otra Combate letal Vamos a darle a este Pero voy a morir más veces que... Que el malo de... Voy a morir más veces que Krilin, Leomón y Yamcha juntos Pero... Pero mejor el otro es para... Para... Para Casus Para... Para que se me ponga el móvil La música del móvil, ¿sabes? Almacén... Almacén... Al este de los... De Londres... De los Londres iba a decir Seis... Seis y treinta y dos Seis y treinta y dos Antes del mediodía A.M. ¿Estás viendo algo? Ehhh... 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 Ehh... Ehhh... Ehhh... Me la puedo aplaudir Ehhh... ¿Puedo tocarme los pechitos? Ehhh... 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 Porque sé quién lo sabe En el YouTube... En el YouTube... En el YouTube baja la calidad mogollón... La tele ya... Baja todavía más la calidad... Quiero decir... Lo que está viendo en las gafas... Se ve mil veces mejor... Lo que vais a ver vosotros en YouTube... O sea... No os penséis que la gafa es una mierda... A ver... Déjame tocarte esos musculitos... Antes de... Nada... Porque luego la gente dice... Ehhh... Vale... Eh... ¿Qué pasa? Hola aquí amigos de YouTube... Estamos en un videotutorial desde London Heights... Que te calles... Que no me hablas... Te parto la boca eh... Pfff... El plan era sencillo... Dame la mano... 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 Que pechitos... Jajaja... Pues que sepas... Que yo también me sé un par de truquitos... No me ves... No me ves... A ver... Este te va a encantar... Si... Mira... ¿Qué pasa? ¡Tachaaan! Jajaja... ¡Oooh! Es que tendría que grabarlo con... Un... Whitecam... Pero... Bueno... Dame la... La única pregunta que tengo para ti es... ¿Dónde coño está? Mira... Me sigue... Vale... Está bien hecho... A ver... Esto lo pone... Diez... Los pedidos... No... 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 No lo estoy viendo... Tendréis que verlo... Pero... No... 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 No lo estoy viendo... No... En la webcam no nos funciona... Y... Estoy aquí bailando como un gilipollas... A la sombra... A la canción... Con un armatoste... Con una caja de cartón... Bueno... No es cartón... Pero... No... Esas son las del Burger King... O las del McDonald's... Esas son las del cartón... Hostia... Es un puro... ¡Veo a la libertad de Cuba! Cuba libre... La hostia puta... Ya... Esto es lo más cerca que voy a estar yo de fumar en mi puta vida... Podiendo ser... Un mal no muro en la casa... Reunión privada... La puerta no se abre... ¡The World Highway Champion! Sí... Es el campeón de los pesos pesados... El del puro era para él... Te he tirado al mechero... ¿Eh? Mira... Hago magia... Había estado hablando con los rusos... ¡Joder! Hago en la oreja con el mechero... El puto Víctor Koslov... Y su puto dinero ruso... ¡Ah! Mi viejo ya se lo sabía... Siempre decía... No puedes ganar dinero... Ni desde la cel... Ni desde la tumba... Llevaba razón... No tengo piernas... No tienes cuerpo en general... Estos rusos no tienen ni idea... ¡Bene! 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 Y matar gente... Porque sí... Ni un poli corrupto podría pasarlo por alto... ¡Nos van a joder a todos! Se me están cayendo los cascos de forma hardcore... No le haces quedar mal... Hazlo... Y vendrá a joderte tan a saco... Que si los maderos no lo matan... Lo hará su gente... ¡Ja, ja! Se te calle... Y es por eso... Que hoy... Mira, mira... ¡Oh! ¡No! ¡No! Vamos a ir... A por la cosa... Que más le importa... Su querido diamante... El puro mágico... Serena... Necesitarás esto... El móvil... Creo que lo que te va a enseñar... ¡Hostia! Después tíralo... No, es un Sony... Es un Sony, ¿no? Auricular... Para tener las manos libres... ¡Ja, ja, ja! ¡Basta! Para el trabajo... No para vicios... El dinero te lo quedas, ¿no? Bien... Las alarmas estarán apagadas... Para que solo tengas que... Entrar... Coger el diamante... Y salir... ¡Mira! ¡Me he acabado con tu puto dinero! ¡No se quema! ¡Hay otra cosa de la que quería! ¡Que mierda de dinero más dado! ¡Que mierda de dinero más dado! Hay mucho en juego con esto... Sobre todo... Para ti... Te conozco desde... ¡Bueno! ¡Achita! ¿Quién se apunta a una fiesta rusa? Dije que no quería a nadie aquí... ¡Yo no soy nadie, ¿no Frank? Pues conseguí los pases de seguridad... El chico de Name... Los ha hecho por... Gracias, Vicky... Ven... ¡Son la puta hostia! Estamos charlando... Vale... ¿De qué estamos hablando? ¿Que eres policía? ¿A ti qué coño te importa? Vea por la furgoneta... ¡Que rápido se me apaga bien puro, coño! Idiota... Ven! Te conozco desde tu niñez... Te conozco desde tu niñez... Has sido como de la familia desde que te acogimos... Y así es como yo te veo... De la familia... Bien... ¡Estoy pensando... En dar un paso a un lado! ¡Disfrutar de lo que hemos construido con los años! Yo también tengo un puro Toma, toma, toma Me dices que te de fuego y no quieres fuego ¡Hasta la mierda! Adoro a Miki Pero si no pueden ir al baño solo Imagínate llevar el cotarro En cambio tú sí tienes lo que hay que tener Para llegar al momento Mantener esta pequeña empresa A salvo de gente como Koslo Pero tienes que ganártelo A ver ¿Sabes lo que es? Pues es Todo el negocio En las páginas de un librito negro Si consigues lo de esta noche Mira, mira Te hago un truco, eh Te hago un truco, mira Ahora venga a correr ¡Oh! Suriken Es cuando se cae un muro Y lo mato ¿Eh? Es cuando se cae un muro para el suelo Y te mato No, tranquilo Estoy muy bien agarrado Lo voy a tratar como si fuesen mis pezones A ver Anda, un soplete Qué interesante Vene, vene Vamos a ver Como se me mueven mis manos Eres muy feo Eres muy feo Déjame que te quite los pantalones Anda ¿Qué? ¿Qué? Ahora vamos a jugar Un jueguecito que se llama ¿Dónde está Serena? Ahora vamos a jugar Un jueguecito que se llama Puñetazo en los huevos ¿No? Pues mírate Aquí Y todos nos preguntamos Si sabes dónde está Que bonito el guantes ¿Te interesa? A mí lo tuyo también Te voy a quemar la cara Hijo de la gran puta Y me importa una mierda Lo que diga Frank No eres de fiar ¿Qué por qué? Porque solo dos personas Pudieron llevarse a Serena Tú o yo Y no fui yo Así que dime dónde Quieres que te haga una Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven, trae Trae que te haga un trabajito fino Estás de suerte Quiere hablar contigo Vale Entiendo que tenemos Un pequeño dilema Olvida a Miki Por un momento Cuéntame con tus propias Palabras ¿Qué pasó exactamente? Este calvo Que me quieran matar Estudio Víctor Koslov Oh, relojes Qué guay Siempre es bueno Tener la pistola Dice que está en el escritorio De Koslov Mira en los cajones A ver qué hay Esta ya tiene que servir Para algo ¿Quién está por ahí? Salado Salado El código tiene que estar En algún sitio Búscalo Pa, 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 pa Estás jugando Ya sabes el plan Consigue a Serena Aquí a casa Tiene pinta de pesar Joder Frank no se ha ocupado De las alarmas Acercaré la furgoneta Tendrás que abrirte Camino a tiros Siete 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 Vamos a matar Divan Joder, los cascos de los cojones A ver ¿No ves que me estoy poniendo los cascos, hijo de puta? Joder, los cascos de los cojones Joder ¿Cuál cojones es el puto código, tío? Joder, Frank no se ha ocupado de las alarmas Acercaré la furgoneta Tendrás que abrirte camino a tiros Acercaré la furgoneta Acercaré la furgoneta Acercaré la furgoneta Acercaré la furgoneta Más de la furgoneta Acercaré la furgoneta Claro, aquí la gente con metralletas Y yo con pistolas, ¿sabes? No te escondas, que sé que te he visto No se puede estar aquí en un tiroteo mientras te caen los cascos, ¿eh? Sony, arregla tus putos cascos Tío, hay más en camino Madre, que os parióis, hijos de puta Bueno, hemos llegado a la conclusión de que parece ser que la tía a la que se supone que estábamos buscando Es el diamante que acabamos de robar ¡No, hijo de puta! ¡Ah! ¡Tiro en la cabeza! A ver, que sea un tío, un puto tiro en la cabeza ¡Joder! ¡Qué bueno soy! No, la verdad es que no, pero bueno Almacena al este de Londres 6.48 AM Espera Vamos a ver si lo pillo ¿Eliminasteis la seguridad de Víctor? ¿Cogisteis a Serena y salisteis por patas? ¿Entonces qué coño pasa? Quiero saber dónde está el diamante ¡Que tu madre es puta! ¡No, yo estaréis los dos muy jodidos! ¡Quiero respuestas, Mickey! Frank Se ha acabado el juego ¿Cómo no sabía? Ah, eres una leyenda El sitio parecía un árbol de Navidad Menuda máquina despiazada eres ¡Es Navidad en tu boca! Uy, qué rico ¡Eh, déntrate colega! Aún no hemos acabado ¿Te puede tocar esos pechos turgentes? A ver aquí A ver, Pau, da, da, da Esa mierda está que flipas ¿Quieres que te enseñe un truco de magia? ¡Fazad! Ya no lo ves Esa es como tu pierna, ¿no? Eh, nuestros colegas rusos parece que aún tienen ganas de fiesta ¿Qué? Tengo una idea Cuando venga uno le hago Claro que sí, joder ¡Oh, sí, baby! ¡Oh, sí, baby! ¡No seas capullo! ¡No seas capullo! Buena tontería ¡Buenas tonterías! ¡Buenas tonterías! ¡No sé! Por cierto, si no sabéis como tengo un cargador en la mano, es porque sé más o menos dónde están los cargadores o sea que a la derecha y los cojo cuando estoy disparando pero me van a matar le doy al micrófono otra vez ¿en serio? otra vez no 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 me van a quitar puntos Frank dijo que se ocuparía de las alarmas el cabrón nos ha engañado quiere hacer limpieza ya le pasó a tony el francés ese cerdo nos ha jodido bien tranquilo pensaría que no pillaríamos el diamante que nos llenarían de plomo joder uy que interesante no vas a los strippers tu mucho serena voy a hacer como que no me has mirado con esa cara tenemos a la amada de Frank a serena y él la quiere cuando venga por ella no quiero irme me da miedo este tío me lo cargaré de una puta vez pues dura bastante eh almacenes al este de londres 658 am me ese culito que no pase hambre tío estás mejor de espaldas que quieres que te diga vamos Frank coge el maldito teléfono tu cara tu cara es como calle que estamos hablando los mayores ya está ya no me voy a dejar hablar ala campado bla 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 calla díselo a la mano es que tengo que ensuciarme las manos o vais a contarme de una vez lo que ha pasado jaja que se lo digas a la mano estoy a punto de ponerme con el puto sople os habéis grillado no estamos en la edad media miki si Frank pienso ponerme en plan medieval en cuanto le queme los ojos a que coño estáis jugando como molan los revolveres las alarmas las putas alarmas tony el francés hiciste limpieza que dices tony el francés tony el francés no era mas que un mierda y ya sabes que hacemos con los mierdas miki no intentes liarme con tu chachara estoy hasta los huevos de ti hablar con la mano pelea, 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 pelea eh, eh, quita, quita eso fuera a ver que ese medio mierda te esta ganando vaya que emoción, no puedo intervenir vayas a tardar mucho en mataros o... vayas a tardar mucho en mataros o... vayas a tardar mucho en matarlos o... o... santa hostia que te ha dado ¿Y se le disparó a eso? No me jodas Me cago en la puta Si no te conociera Diría que durante un momento se te ha pasado por la cabeza Venga Hay que largarse de aquí Yere Koslo Un tipo como él Habrá una Eso mío, eso mío que lo robo yo Sería capaz hasta de matar a su madre Hay una de estas Bueno, una es o matar a ese O matar a ese Y habrá una opción de no matar a ninguno de los dos Eso es lo que pienso yo Fin Ya está No se me están dando trofeos Ah, se puede esquivar Que guay Vale, pues todo eso es lo que hemos desbloqueado Fuma tú puro Mientras no sé qué Intenta apropiarte del libro negro de Frank De no sé qué Completa todas las interacciones durante el interrogatorio Escucha la llamada de Frank por el altavoz Wow, me faltan las cuentas Bueno, pues nada Lo vamos a dejar por aquí, chicos Así que nada Espero que os haya gustado Debenle a like, favoritos Suscribiros Comentad lo que queráis Si queréis más bien Tenéis que hacer dos cosas O sea, apoyar este vídeo Y pedirle permiso a los proyectos Pero tú no te cargas las cosas, hijo mío En mi canal ni siquiera me lo follo No, pero ya es mío Porque lo voy a subir a mi canal ¿Tenías las gafas? Tuyas Vale ¿Y la consola? ¿Y la consola? Tuyas ¿Y los mandos? Tuyas ¿Y el juego? Tuyos Vale Menos el útil down, que es mío Bueno, no, es tuyo porque te lo regalé Pero... Bueno, nada Hasta aquí Adiós Adiós